Suscríbete y dale a la campanita. Y bueno, no sé si os sonará o no, pero si destruyen a la gente que debe disfrutar de una libertad a causa de esa libertad, a lo mejor es lo que estamos viendo ahora. Y no me refiero única y exclusivamente a todos los conflictos armados, porque es que ahora parece ser que el único conflicto armado que existe en el mundo es el que hay en Ucrania. No, 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 hay muchos más. Pero no solamente hay conflictos armados, también hay conflictos que no son tan armados, que están jodiendo a la gente a causa de la libertad. Vamos a hacer esto, te vamos a joder, pero es por tu libertad. En fin, Gandhi si levantará la cabeza seguramente diría, mejor me vuelvo a meter otra vez para ir para adentro, que no está la cosa muy fina, fina al calda, lina. Bueno, vamos a ver varias cosas porque creo que os van a sonar. Hoy es San Valentín en España, el día 14 de febrero, pues se celebra San Valentín el Día de los Enamorados. Y vamos a ver algunas cosas que quizás de hace un pelín de tiempo, a día de hoy, os vuelvan a sonar, como diciendo, ostras, esto se está volviendo a repetir. El 14 de febrero de 1779, en el puerto de Santa María en España, se inaugura sobre el puente del río Guadalete, un supervega puente que se construye, pero se rompe por el peso de la gente y murieron 413 personas. Es decir, que ya en 1779 se hacían auténticas chapuzas, como pasa hoy en día. Bueno, ya vemos ahí que están en busca y captura muchos de los constructores de los que han construido edificios ahí en Turquía y que han caído, vamos, sobre todo, claro. Pero, ¿por qué pasa? Porque como las que se han caído han sido las de lujo, las que ha construido el Estado no se han caído, dicen, estos son unos cabroncetes y se han dado cuenta, por fin. Bueno, el 14 de febrero de 1918, en Rusia, el gobierno soviético sustituye el calendario juliano por el gregoriano de uso mundial. Y ya dicen, venga, vamos a poner estos con el mismo calendario. Bueno, los chinos llevan el suyo, ya, pero bueno, Rusia hizo eso. Y el 14 de febrero de 1928, en España, salieron a la luz datos que reflejaban algo increíble, que cada español ingería más o poco más de 17 kilos de carne al año, lo cual implicaba que solamente la ciudad de Londres consumía un 24% más que toda la población de España. Estamos hablando del 14 de febrero de 1928. No estamos hablando de un periodo de guerra, ¿vale? Cuidado. Cuidado. Que la gente que desea banderas de aquella época, me parece que vamos a volver a eso, porque lo que tiene el ministro de consumo ahora mismo es que volvamos a eso o menos. En fin, el 14 de febrero de 1929, en Chicago, Chicago de día o Chicago de noche, da igual, Al Capone lleva a cabo la matanza de San Valentín contra una banda rival. En el 14 de febrero de 1942, esto os va a sonar de algo, seguro, nace Michael Bloomberg, político y empresario estadounidense. El 14 de febrero de 1950, en Moscú, Stalin y Mao firman un pacto de amistad muy parecido, evidentemente, al que acaban de firmar, bueno, al final de hace un tiempo, nuestros dos queridos amigos de Moscú y de Pekín. Bien, el 14 de febrero de 1972, México y China establecen relaciones diplomáticas, lo cual, pues bueno, 50 años después, pasa también lo que pasa. El 14 de febrero de 1986, el grupo sueco Europe publica la canción The Final Countdown, que fue certificado como el sencillo de oro en el Reino Unido en 1986 y en medio mundo. Yo creo que The Final Countdown de Europe lo hemos cantado, pues bueno, todos los que tenemos ya una en una edad. En aquel año yo cumplía 15 años. El 14 de febrero de 1989, en Irán, Khomeini hace un llamamiento a los musulmanes de todo el mundo para asesinar al escritor anglo-indio Salman Rushdie, por entender que su obra Los persos satánicos ofendían al islamismo. Lo desconozco, no lo sé, yo no lo he leído, pero no sé, matar a alguien por escribir, pues ¿qué quieres que te diga? El 14 de febrero de 1996, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, es asesinado en su despacho el jurista, historiador y profesor Francisco Tomás Ivaliente por la banda terrorista ETA. 14 de febrero del 96, no sé tanto. El 14 de febrero del 2003, fallece la oveja Dolly, el primer animal clonado. ¿Cuántos se habrán clonado desde entonces? ¿Algún humano clonado? Si tenéis algún dato sobre humanos clonados, pues estaría bastante bien conocerlo. A mí esas cosas me gustan, me gustan mogollón. El 14 de febrero del 2005, se obtiene y se secuencia por primera vez en fósiles de la península ibérica ADN de neandertales. Yo creo que para ver ADN de neandertales no hubiera hecho falta irse a fósiles, con gente viva que hoy en día se podía haber hecho. Y por fin, último, el 14 de febrero del 2005, se funda la plataforma de vídeo YouTube. Felicidades a YouTube y felicidades a todos los enamorados. Vamos con los datos que seguramente a más de uno le interesen un poquito más. Y es que, bueno, Iris Energy casi triplicará su hash rate con unos 44.000 nuevos mineros de Bitcoin. Te cagas en las bragas. Es decir, van a triplicar su hash rate. Una auténtica barbaridad. Muy bien. Esto es la guerra por la minería. O sea, si la guerra por la minería sigue adelante, sigue como está, tal y como está el mercado, imaginaros dónde no va a llegar la guerra por Bitcoin. Imaginaros dónde no puede llegar Bitcoin si esto sigue así. ¿Vale? Si esto sigue así. La empresa gestiona, esta es para la parte que va a Australia, a la sede de Australia, ¿vale? Pero tiene también instalaciones en la Colombia Británica, en Canadá y en Texas, Estados Unidos, ¿vale? Entonces, o sea, que es que no es una empresa que tenga dos tonterías y sigue invirtiendo. Y cuando una empresa esté calado y que gana y que mueve lo que mueve una empresa de este tipo sigue adelante, cuidado, ¿vale? Cuidado. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta porque creo que tenemos que fijar el rumbo, ¿vale? Como os pongo en el título, el rumbo hay que tenerlo claro. Porque una cosa es lo que pase a corto plazo, ¿vale? Lo que hemos visto hoy, que ahora lo vamos a ver. Y otra cosa es lo que tenemos en el medio y en el largo plazo. Pero que en realidad sigue siendo muy corto plazo. Es decir, el largo plazo es a partir de 10 años. En el muy corto plazo pensamos demasiado. Estamos muy mal acostumbrados a ver gráficas de una hora de 15 minutos de inclusividad. Mira, yo reconozco que la de 4 horas muchas veces, porque somos unos enredas y porque nos gusta, bueno, pues ver qué ha pasado en cada momento, cómo ha afectado. Fijaros, el IPC, ¿qué ha pasado? Mal, mal dato. Pero ha venido, se ha apoyado en 4100 y ha rebotado. Pim, pam, tómala casitos. Ahora, ahora vas y lo cascas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a pesar de que el dato de IPC no ha sido bueno del todo, porque no lo ha sido, las cosas como son. Vamos a verlo. A ver, lo tenía por aquí. Yo tengo, es que tengo las pestañas que tengo. Madre mía. Madre del amor hermoso. A ver, aquí. Es este, sorpresa, tal, subemos de la... Esto, ¿vale? Previsión, 6,2. Actual, 6,4. ¿Problema? Pues que no ha bajado todo lo que tenía que bajar. O sea, esperaban un... No una ralentización tal como la que está pasando, ¿veis? Si vemos aquí en la tabla, vemos que la previsión era del 6,5 y fue el 6,5. ¿Vale? De un anterior 7,1. ¿Vale? El anterior 6,5. Previsión 6,2. 6,4. Es decir, que nos estamos estancando en la velocidad en la cual, y lo vemos aquí en la gráfica, caemos y de repente las dos últimas cifras, bueno, como que están un poquito estancadas. Y eso, pues bueno, no está tan bien visto. No mola. No mola. ¿Vale? Además, subió en el intermensual, subió un 0,1 el pasado. Esta vez ha sido un 0,5. Medio punto. Eso no es bueno. ¿Vale? Eso no es bueno. ¿Y luego qué pasa? Aquí la tenemos. Vale. La interanual 6,4. Esperando un 6,2. 0,5. Tal y como se esperaba. ¿Vale? En el mensual, en comparación con 0,2 del mes de diciembre. ¿Se esperaba? Sí. Pero, ostras, yo no lo veo. Y la mala. Subyacente. Subió un 5,6 frente al 5,7 del mes anterior. Superior al 5,5 esperado. ¿Vale? En este caso, sí ha sido superior. Encima. Entonces, ostras, todo esto, ¿qué significa? Que todas las medidas que se han tomado a lo largo del tiempo en estos meses, están empezando a dejar de tener efectos. Están ralentizando. Si a eso le sumas, que además, Rusia ha dicho que medio millón de barriles se va a quitar a partir del mes que viene. Y que, bueno, pues que poco, poco, poco puedes manejar. Pues, no sé. Quizás haya que ver las cosas desde diferentes prismas. Hoy, por ejemplo, en comentarios de YouTube, yo los veo todos y os contesto a todos. ¿Vale? El histórico de Bitcoin nunca ha pasado una crisis financiera. Correcto. Estamos hartos de decirlo. Y me da la impresión de que nos estamos olvidando de que la factura de la subida de tipos nos va a llegar tarde o más temprano. Y ahí sí que tenemos un histórico amplio para ver lo que ha pasado en las bolsas en esos momentos. No he visto pánico ni de lejos en el mercado tradicional. Pues, llevamos meses hartándonos de decirlo. Y esto es una realidad. Otra cosa es que, por técnico, veamos unas cosas, pero en el momento que le empezamos a sumar, posibles, posibles. Primero, cisnes negros. Puede haber cisnes negros en cualquier momento. Ya habéis visto que ha pasado. Bueno, pues, de momento, lo del BUSD tampoco es que haya hecho demasiado mella, un poquito MNB, un pelín en el mercado. Tampoco ha creado ningún pánico. Efectivamente, no hemos visto una capitulación con ese pánico en el mercado. Muy bien dicho, claro. Efectivamente, esto ha sido así. Y la subida de tipos empezarán a hacer mella en breve. No solamente en casa, porque es que mucha gente dice, ay, no, es que en casa es donde... No, 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 no. En las empresas. Porque las empresas tienen que renovar todas esas cuentas que tienen de crédito, esas cuentas de descuento, esas cuentas de papel, que se llaman muchas veces, ¿no? Y ya no las van a renovar a ese porcentaje que tenían antes. Van a subir los gastos, van a subir los intereses, va a subir el coste de cualquier financiación que hagan. Con lo cual, ¿esto qué produce? Que si suben los costes, ¿vale? Sube todo, sube el precio final hacia el cliente. Hace tiempo, ya que está subiendo el precio final hacia el cliente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que vuelve a subir el IPC. Es difícil que ese IPC se siga controlando, ¿vale? Con las mismas medidas. Entonces, hay que empezar a tomar otras o no sé cómo lo van a hacer. Pero, difícil está la cosa en ese aspecto. Bien, vemos cómo el SP500 cayó a la zona de soporte. Rebota. Línea de tendencia. Veis que la mecha se ha venido otra vez a la línea de tendencia, pero se va hacia arriba. Quedan 16 minutos para que cierre esta hora en diario. La vela. Pues bueno, más allá de un anecdótico. Vengo a probar otra vez el soporte, ¿vale? Y me piro otra vez para arriba. No hay mucho más. No hay mucho más que decir. Por eso, cuando he publicado el corto, digo, bueno, vamos a ver cómo lo absorben los mercados entre hoy y mañana. Que es cuando empiezan a tomarse muchas conclusiones. Y cuando se empieza a especular con cuántos puntos va a subir la FED en el próximo reunión. Ay, amigos, esa es otra cosa. Bitcoin ha hecho lo propio, pero con una vela muy bonita de diario. ¿Vale? Es decir, si nos vamos a una hora, evidentemente, ha metido el pepinazo hacia abajo, pepinazo hacia arriba, pepinazo hacia abajo. Pero si nos vemos, si vemos al final, en definitiva, ¿qué ha hecho? Seguir la línea en la que tenía que seguir. Punto pelota. Ha dicho, me parece muy bien lo que haces, pero yo tengo mi resistencia en 22.400. Y cuando llegue ahí, pues ya veré la decisión que tomo. Y ya está. Eso de momento. De momento. ¿Qué pasa? Que cuando se empiezan a dar estas noticias, estamos en diario. Lo veis, pues lo que decíamos, un poquito en tierra de nadie. ¿Por qué? Porque si tenemos que volver a subir, necesitamos margen de subida. Y si nos íbamos a ir al carajo, tendríamos que perder los 50. Y, bueno, pues ver ese margen hacia abajo como estaba. Si vamos a cuatro horas que teníamos marcado ese canal descendente, en el corto que publica esta mañana, y digo, señores, que esto se está rompiendo. Y, efectivamente, al final se ha roto. Hemos pasado 50 en cuatro horas. Ahora parece ser que quiere hacer una pequeña pausa. Posiblemente para por allá darse en 50. Inclusive, para esta línea de tendencia que tenemos en RSI, apoyarse en ella para volver a rebotar. O perderla. Puede perderla, efectivamente. Pero, bueno, de momento. ¿Qué nos indica en diario el volumen? Pues que el volumen en diario, después de hacer la paradinha, vuelve a subir. Menos, más, más, más. ¿Vale? Ha ido subiendo. Eso es una confirmación buena. ¿Vale? Es una muy buena confirmación. Tenemos una vela que abraza a todas estas anteriores de esa zona en la que hemos hecho la paradinha. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos para no venirnos abajo? Porque, claro, lo normal en estos casos, ¿vale? ¿Cuál es el dibujo que se realiza? Pierdo una zona de soporte. Hay otra. Retesteo esa zona de soporte. Y, a partir de aquí, ¿qué tengo? Opción A. Sigo hacia arriba. Opción B. Vuelvo para abajo porque no soy capaz de pasarla. Pero eso no lo vamos a ver. Posiblemente, bueno, a lo largo de la noche. Bueno, mañana ya lo veremos. ¿Qué otra opción a esto tenemos para ver y comprobar? Decidir qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer en función de eso. Es, pues, volvemos al RSI, pero en diario, ¿vale? Aquí tenemos el canal que tenemos en cuatro horas. Pero si yo le tiro una línea, ¿vale? A este. Ahí es donde empezamos a... ¿Veis? Tacatás. Estamos ahí. Y mañana, si rompemos al alza, pues seguimos para arriba. Que no rompemos al alza y no vamos abajo. ¡Ay, amigos! Cambia la cosa, ¿vale? Entonces, tenemos que... Esas son las cosas que tenemos que vigilar. Por eso tomar decisiones el día en el que nos llega toda esta volatilidad. Que, oye, que ha estado muy bien. Ha estado, la verdad, que ha estado genial. Ha sido un día muy bueno en ese aspecto. Pero, como siempre, como siempre que hablan aquí los señores de la FED o nos dan algún dato que es interesante, pues suele ser día en los cuales, pues, bueno, pues, río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Qué otras cosas veo yo, vale? Y os lo voy a decir claramente. Bueno, ¿veis el Alerts? Vamos a verlo. Este lo tenéis totalmente gratis en el canal, ¿vale? Hay un vídeo en el canal que se llama Skip Gratis. Lo instalas y te funciona gratis. Vale para la versión gratuita, para cualquier versión. ¿Qué nos estaba indicando? Teníamos una caída, pero fijaros que, bueno, perdimos la línea de puntos rojos, pero no hemos llegado a la línea de puntos verdes y ni siquiera a perderla, ni mucho menos, ¿vale? Cada vez que la perdemos ya vemos que hacemos un cuerpo rojo, la perdemos y hacemos un cuerpo rojo. Solo debemos tener unas caídas interesantes. Pero, ahora, si el rebote que produce vuelve a traspasar la línea de puntos rojos, nos vamos a meter un pepinazo para arriba importante. Seguramente iremos a buscar la zona de 25.000 tan deseada después de la ruptura de la línea de tendencia, ¿vale? Que no somos capaces de ello. Este indicador es un pelín más adelantado que el otro. Bueno, pues nos iremos, ya sabéis. Otra vez, un poquito a esta zona de soporte, que era la zona que yo decía estos días, cuidado, que aquí es donde nos puede dar caña, ¿vale? La que no debemos de perder, es la zona de seguridad. Bien, si vamos al VLX, ¿qué nos dice el VLX? Pues que, de momento, y hasta ayer, vamos a ver, yo creo que lo romperemos, el volumen seguía bajando, ¿vale? Estrepitosamente, estrepitosamente. Pero, claro, también en estos días, estos últimos días que ha habido tanta distribución en rojo, estábamos esperando, pues, los resultados del mercado de hoy. Seguimos viendo en el VLX, en diario, pues que estamos, si nos venimos a la misma gráfica, vemos que, igual, no hemos perdido en ningún momento nuestra línea de puntos verdes, que es la que nos dice ya, nos vamos para abajo otra vez. Bueno, bien, eso es una buena señal también. Vamos a ir, vamos de buenas señales. Vamos a ir de buen rollito. Ethereum, por su parte, muy buen rebote. Está en zona de resistencia ahora mismo, lo veis, todos estos apoyos que hay aquí, pues, es una zona de resistencia, más o menos. A Praza, igual, todas las velas anteriores, así que bastante bien. El Total Market ha subido y la dominancia de Bitcoin, Cataclan. Descargando un poquitito, parando, haciendo banderita en esa zona, pero veis como ya ha rebotado, empieza a tirar hacia arriba. Si es capaz de pasar la zona de la línea amarilla, la zona de 44 aproximadamente, podríamos buscar, a lo mejor, un doble techo. Y si no, es capaz, ¿vale? Y ya empezamos a irnos hacia abajo, teniendo en cuenta que aquí tuvimos, veis, la divergencia que tuvimos aquí, ¿vale? Esto fue importante, ¿vale? Así que, bueno, tampoco vamos a machacarlo. Tuvimos una divergencia ahí tremenda entre el ángulo que había en esta subida. A ver, que se me va el dedo. El entreángulo que había en esta subida y el ángulo activamente horizontal que teníamos aquí no era muy bonito. Aquí teníamos otra pequeña divergencia que también nos marcó aquí, ¿vale? Y en estos dos puntitos ya empezaba a bajar. Entonces, bueno, ahora, si esto sube un poco más, pasamos 44 y hacemos un doble techo, podríamos irnos de nuevo para abajo. Esto dispararía muchísimo las alcaldes. Yo sigo todavía muy pendiente de ellas porque creo que son súper importantes. En cuanto al dólar index, está con una vela de indecisión. Después de ayer haber perdido, al final, al cierre, la media de 50. O sea que, bueno, no está mal. Está, digamos, un poquito estable en la zona, por así decirlo. Lo paginado en los que estén en mercados de Forex, hay bastante volatilidad en ese aspecto. Sí que viene aquí un curso de negativo, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Y, por la otra parte, alcoins que se han portado muy bien y alcoins fantásticas. En breve iré... Bueno, ya os lo enseñaré. La primera va a ser Cardano, con un análisis muy en profundidad de qué es, cómo funciona, de qué va, para que todo el mundo sepa qué hay detrás de cada una de las kiptos. Pero bueno, eso lo haré en un paralelo. Ya os diré cómo, cuándo y dónde. Empezará en breve. Estoy preparando muchas cosas, así que no paro, no paro. Bueno, soporte, soporte, soporte. Resistencia. No ha llegado a la zona de resistencia, pero no importa. Viene aquí y vuelve a atacar el día de hoy con un 7,68, abrazando toda esta zona, yendo a la parte casi, casi del máximo relativo anterior. Es muy bueno. Y, sobre todo, desde la zona en la que parte. Zona de 50%. RSI. Que en esta zona también has pedido, veis, si es zona de resistencia, aquí la paso un poquito, resistencia, resistencia. No vamos abajo. Ahora si soporta en ella, pues bueno, a ver si puede rebotar. Y seguir trabajando un poquito al alza, a ver si llega a la zona de 0,50. Estaría bastante, bastante bien. Es una de las grandes, es una de las que hay que tener en cuenta en cartera. Sí, sí, sí. O sí. En cuanto a los cambios. Bueno, pues tenemos aquí que hemos tenido algo, algo. En positivo. Muy bueno. FED. Otra. Otra que tal baila. Está haciendo un camino fantástico. Fijaros cómo ha llegado a la zona de máximos. Se ha retrocedido un poquito. Es lo lógico. A la banderita. Y si tenemos suerte y baja la zona de lo que era una antigua resistencia, que era un soporte, bueno, pues se podría comprar a buen precio. GRT, Voxel, Renda. Tenemos aquí Cryptary. También Rose, 11,25%. Phantom, otro 10% al alza. Se están comportando bastante bien. Están moviéndose muy bien dentro de los rangos. Técnicamente lo están haciendo bastante bien. ¿Por qué? Porque el mercado en general, en general también técnicamente lo está haciendo bien. Bien, otra cosa es en el momento que alguna cosa se dispare y nos dé algún disgusto. Y yo no las tendría todas conmigo, ¿vale? Igual que hemos, como hemos dicho el mensaje anterior, no nos olvidemos de lo que hay por detrás. ¿Vale? Bien, el caso de INJ vino a la zona de soporte. Otra vez, venga, para arriba. Mientras no pierda esta zona, fantástico. ¿Qué más tenemos por aquí? Así que no me habéis pedido grandes cosas. Tenga, aquí tenemos también SIS, un 6,15%. Está dentro de esta zona de resistencia. La zona de máximos la tiene aquí. Irá a atacarla seguramente. Y bueno, pues vamos a ver lo que consigue, lo que no consigue. Lo importante es que haga un poco de banderita en la zona. ¿Por qué? Porque todo el volumen que acumules en esa zona, aunque luego caigas un poco, un poco o mucho, ya veremos, te da pie de a luego poder seguir adelante, ¿vale? Estás rellenando huecos de volumen, que es lo que está haciendo Bitcoin también. Mañana los veremos. Y bueno, todo es bastante, bastante positivo, en principio. Sin olvidarlos, como nos ha dicho SN, echarle un ojo, muy bien, muy grande y muy continuo, a las noticias, porque de ellas vamos a depender una auténtica barbaridad. Bien, ahora lo importante es pasar esta zona de los 22.400, si somos capaces de pasarla con un poquito de volumen y un poquito de energía que no se nos desgaste demasiado, pues estará bastante bien el movimiento, parirá por los máximos relativos anteriores en la zona de 24 y atacar los 25 si todo sigue, bueno, pues como parece que quiere seguir. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias.